A mí me dio la enfermedad, el virus, aproximadamente en el mes de mayo aproximadamente, me dieron los síntomas, por supuesto comenzó con una gripe, yo soy una persona que sufre de mucha alergia, me comenzó con la congestión nasal, después de la congestión nasal, el ardor de la garganta y después me sentía que me faltaba como en las noches más que todo como para respirar, mucha asfixia, fiebre horrible y dolores en las articulaciones, o sea, ya uno sabía más o menos cuál era la patología de un enfermo de COVID y yo llamé a un amigo mío que es médico, que trabaja en Corpo Salud y le dije que me explicara que yo estaba asustado porque en ese momento mi mamá estaba de reposo y yo soy su único hijo, la tenía que cuidar, si me iba por una cuarentena, ¿quién iba a cuidar a mi mamá? Entonces estaba en ese callejón sin salida, entonces me dijo, mire Israel, usted tiene que tomar lo que me mandó, la citromicina, me mandó la citromicina, me dio que tomara vitaminas y muchos guarapos calientes, el mismo médico me dijo, o sea, que tomara mucho de difusión, entre eso me nombró el malojillo y el poleo y yo le dije, bueno, tú sabes que yo vendo todo eso, a mí me dijo que el localito también sirve, que sirve la hoja de guayabra, échale todo eso y todos los días tómate y dale a tu mamá, el mismo tratamiento que vas a tomar, tú se lo das a tu mamá, se lo das a tu mamá, y así mismo fue, claro, yo me auto, me excluí de todo, familia y todo, yo no dejaba a nadie que fuera para la casa, yo tuve mis 40 días de... ¿Y qué sentiste? ¿Qué pensaste tú, Jenny, en ese momento? O sea, que tú te diste cuenta que sí tenías esa enfermedad, porque generalmente de las personas que tú aprendes, me seguían viendo, o sea, me voy a morir, porque ya sabes que ese es el que se hace ese año, pero tú al poner, o sea, ¿qué pensaste? Pensaste en tu mamá, pensaste en tu familia, ¿qué te pasó por la mente? Bueno, lo primero, lo primero que me dijo el médico fue, perdiste el olfato, el gusto, yo le dije, sí, me dijo, tienes COVID, cuando me dice eso, por supuesto que yo me asusté, ¿verdad? Y más me asusto cuando estoy durmiendo y me siento que me falta la respiración, yo me tenía que parar, a caminar, para volver a agarrar otra vez el oxígeno, en ese momento yo fumaba, yo dejé despido hasta de fumar, ¿verdad? Porque estaba asustado, y pensaba mucho en mi mamá, porque yo le decía, Dios mío, ¿cómo hago? Yo usaba tapabocas, mi mamá el tapabocas, estábamos en la habitación aislado, no solamente le llevaban la comida, no lo más, pero nadie, o sea, de lo que fue el entorno de mis vecinos, familiares, en esos 40 días, fueron para allá, para la casa, y yo lo dije, o sea, yo tengo la enfermedad, tengo el virus, por favor, vamos a ayudarle un poco, y me hacían el mercado, me hacían lo que tenían que comprarle, tanto para mi mamá y para mí, y así fue que fui pasando poco a poco, claro, como que la gravedad me duró como una semana, la gravedad en el sentido que me daba las cuestiones para respirar, pero después que pasó esto, poco a poco, fui mejorando, eso sí, todas las noches, tomándome mis guarapos bien calientes, no tomaba agua fría, agua natural, cero agua fría, tomaba mucho líquido, sopa, crema, y las ramas, las hierbas, conjuntamente con la medicina científica, pues, de los médicos, con la citromicina, el antibiótico. ¿Y eso no te va a ayudar a ti, cosas psicológicas, y todo eso? No, no, para nada. ¿Pero si siempre estuviste optimista ante... No, claro. Y te dio leve. Claro, mira, a mí, este, muchos de mis compañeros y familiares me dicen, tú, ¿cómo te vas a morir tomando un vaso de agua? Porque todas las pandemias que han dado, la gripe HN1 me dio, el chingucuya me dio, el cinta me dio, y, aparte de eso, tenemos este virus. Entonces, soy como una esponja, pues, para absorber todo eso, y eso que yo siempre estoy buscando la panera para mantener mi defensa alta, me hago mis exámenes anualmente, pero eso es algo que atrae todo eso.